El esperado tour colombiano del príncipe Harry y Meghan Markle ha llegado a la ciudad con una recepción que refleja sus excursiones anteriores. La gran entrada de la pareja real no ha sido bien recibida por los lugareños, con desaprobación audible que indica que su visita puede no ser la sensación que esperaban. La reacción negativa se ha intensificado con una ola de críticas en las redes sociales, donde muchos han criticado a la vicepresidenta de Colombia, Fran Márquez, por invitar a la pareja. Parece que la presencia de los Sassics se percibe como una distracción que desvía la atención de los problemas más urgentes de Colombia. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. El experto real Robert Japsen capturó de manera sucinta el sentimiento local, afirmando que los colombianos están confundidos por la visita, cuestionando si Harry y Meghan están allí para brindar asistencia. Japsen sugirió que la llegada de la pareja real no solo protegía a las personas del sol colombiano, sino que también desviaba la atención de los desafíos del país, sirviendo como una distracción brillante en lugar de una misión de ayuda genuina. También han surgido preguntas sobre quién financia su seguridad, vuelos y lujosos alojamientos. En un giro inesperado, la vicepresidenta Márquez defendió su decisión de invitar a los Sassics, mencionando que se conmovió por su historia tal como se retrata en una serie de Netflix. Márquez afirmó que Meghan merecía compartir su narrativa en el país, enfatizando el atractivo de una producción de Netflix sobre consideraciones prácticas como la seguridad, dada la historia de violencia y secuestros en Colombia. En medio de medidas de seguridad reforzadas, las calles han sido fortificadas con coches de policía y soldados armados para proteger al duque y la duquesa. Los residentes locales han enfrentado obstáculos al navegar por bloqueos en carreteras y desvíos largos debido a amenazas contra la vicepresidenta Márquez. Los críticos han expresado preocupaciones sobre los movimientos excesivamente publicitados de la pareja, que podrían comprometer su seguridad y priorizar la publicidad sobre la seguridad.